...partido después de denunciar el caso de corrupción de la Comunidad de Madrid, donde ustedes no depuraron una sola responsabilidad, donde ustedes se sientan la dirección del Partido Popular en una sede, la del Partido Popular, que según los tribunales está pagada, señor Monago, con dinero negro, con dinero ilícito, donde un tribunal... Sí, señor Monago, donde los tribunales condenaron a título lucrativo al Partido Popular por haberse enriquecido ilegalmente con contratos fraudulentos por parte de la población. Señor Monago, tolerancia cero con la corrupción. Ahora bien, no vamos a aceptar ni una sola lesión del Partido Popular, que en este país no ha hecho nada por esclarecer los casos propios que hicieron la dimisión del señor Casado.